El Alba Lay será el evento más importante de la cuarta temporada, girando toda la temporada a su alrededor. Pero al ser un evento competitivo, es obvio que en los combates van a haber ganadores y perdedores, ya que los más ganadores serán las personas que puedan seguir avanzando en el evento, mientras que los que pierdan serán descalificados. Y aunque no haya salido todavía la cuarta temporada, ya todos nos podemos hacer una idea del puesto que acabarán los personajes en este torneo. Pero les recuerdo que esto es solo una teoría, o mejor dicho, una predicción. Es por esto mismo que lo que se verá en este video no es verídico ni fue confirmado por ningún creador de la serie. Para comenzar, primero hay que aclarar que en los dos únicos torneos vistos por ahora en la franquicia, en el Alba Lay solo participaron 8 participantes. En el caso de Karate Kid, estos eran los participantes, y en el de Cobra Kai eran estos. Por lo tanto, estaría confirmado que el máximo número de participantes solo es 8, lo cual reduce mucho a los Karatekas que participarán de cada dojo. En este torneo veo muy posible que los únicos dojos que participen sean el de Miyagi-Do y Colmillo de Águila, y el de Cobra Kai, ya que si no serían demasiados participantes. Los Karatekas que comenzarán en octavos de final los pondré en orden quedándose enfrentados unos contra otros. La primera pelea, en mi opinión, que podríamos ver sería la de Samantha vs Robby, el cual sería un duelo muy complicado para ambos participantes, y en el que seguramente Samantha se contendría un poco para no dañar a su antiguo novio y amigo. Pero Robby tendría mucha furia hacia ella, y al final del combate la terminaría venciendo, con un posible resultado de 3 puntos por parte de Robby a 1 punto por parte de Samantha. Luego seguiría el combate de Hawke contra Payne, y ya sé que Payne no es parte de Cobra Kai, pero en mi opinión este al final, en la cuarta temporada, se terminaría uniendo a Cobra Kai, ya que posiblemente Robby le aconseja a Chris que lo unan al dojo. Pero si quieren saber esta teoría más a fondo, les recomiendo ver el video que hice respecto a esto. Esta pelea estaría muy complicada para ambos, ya que aunque Payne se haya unido hace poco a Cobra Kai, y por lo tanto este no tiene demasiados conocimientos del Karate, como se pudo ver en su pelea con Robby en la correccional, este tiene mucha fuerza física, ya que prácticamente logró tener una pelea igualada con Robby, el cual ya tenía bastantes conocimientos del Karate de Miyagi-Do. Por lo tanto Payne posee un gran potencial, por parte de Hawke no creo que la fuerza física de Payne le dé muchas complicaciones, ya que este anteriormente se ha enfrentado a enemigos más grandes que él, como se pudo ver en su pelea con Brox, el cual era el doble de su tamaño y aún así Hawke lo derrotó. Este duelo sería muy complicado para ambos, pero yo creo firmemente que Hawke lograría vencer en un resultado de 3 por parte de Hawke, contra 2 puntos por parte de Payne, siendo una muy buena pelea. Luego vendría el enfrentamiento de Miguel vs Tori, en el cual ambos no pelearían con todo su potencial, ya que aunque Miguel esté enojado con Tori por haber atacado a Sam en la escuela, este no trataría de hacerle mucho daño. Y también no creo que Tori se encuentre muy enojada con Miguel, ya que a principios de lena temporada 3, se podía ver como Tori se encontraba arrepentida de haber ocasionado esa pelea en la escuela y esta solo quería disculparse con Miguel. Pero aún así yo considero que Miguel ganaría esta pelea con un resultado de 3 por parte de Miguel a 1 punto por parte de Tori. Luego vendría la fase de semifinal, en la cual solo quedarían 4 participantes. En el primer combate se enfrentaría Miguel vs Kyler, teniendo ya una mini rivalidad desde la primera temporada. Yo creo que en esta pelea Kyler se encontraría muy enojado por haber sido derrotado y humillado anteriormente por Miguel en sus otras peleas. Pero en mi opinión a Miguel no le resultaría muy complicada esta pelea, ya que Kyler no tiene tantos conocimientos en el Karate. Por lo tanto esta pelea resultaría en un 3 por parte de Miguel a 0 por parte de Kyler, o tal vez Kyler pueda hacerle un punto a Miguel. Luego vendría la pelea de Hauk y Robby, por parte de Robby este se mantendría tranquilo, aunque manteniendo la agresividad que caracteriza a Cobra Kai. Además de que implementaría los dos estilos de Karate que él conoce, o sea la defensa de Miyagi-Do y la ofensiva de Cobra Kai. Mientras que Hauk sería puramente ofensiva, y este tendría rencor contra Robby, por haber sido el favorito del Sensei Chris y también porque en el anterior al Valet fue descalificado por haber golpeado a Robby a sus espaldas. Esta pelea sería muy dura para ambos, y también sería de las mejores de la serie. Yo creo que esta pelea se la llevaría a Robby, quedando en un total de 3 por parte de Robby, y por parte de Hauk lograría hacer 2 puntos, quedando descalificado. Y luego solo quedaría la final del Al Valet, la cual sería entre Miguel y Robby. Yo creo que esta final sería la mejor batalla de todo Cobra Kai, y sería muy tensa quedando los dos gravemente heridos y posiblemente lesionados, pero aún así seguirían peleando. Aunque esta pelea esté muy complicada, yo creo que con la ayuda del guión, Miguel terminaría ganando, ya que esta temporada tendría que acabar con un buen final para todos, porque las dos anteriores fueron más que nada finales trágicos. Por lo tanto, en mi opinión, Miguel ganaría con un total de 3 puntos, mientras que Robby quedaría con 2 puntos, aunque no descarto la posibilidad de que esta pelea termine en empate. Pero esto es algo que lo veo muy poco posible, pero bueno, ustedes déjenme sus predicciones en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y activar la campanita para apoyar este canal. También no olviden darle like si les gustó el video, comentar que les pareció y compartir el video con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!